Arquidiócesis de Guayaquil reclutará más de 4 mil voluntarios para cooperar en la logística durante la visita del Papa. Los interesados deben descargar la ficha de inscripción en la página web www.arquidiócesisdeguayaquil.org.es Luego imprimirla, llenarla y entregarla hasta el próximo 6 de junio. Deben también acudir de lunes a viernes de 9 horas a 13 horas y de 15 a 20 horas. Y los sábados de 8 a 16 horas. El voluntariado será informado permanentemente a través del correo electrónico voluntario arroba arquidiócesisdeguayaquil.org.es